Buenas tardes, prepárense para ver un video un poco cura, se trata nada más que del Whatever Tomorrow que lo puso en el febrero, perdón, en el febrero de 9 del 2000, febrero 3 del 2009 compañeros, vamos a ver que tonterías traen estos cabrones, Míralos, dicen puras pinches pendejadas a veces, entonces vamos a ver que es lo que nos pusieron, quería mostrarles, a ver, nosotros somos los niños del campo, nosotros somos los niños del campo, pueblo, ¡ już! ¡Ah! ¡Ah! Yo estoy tosiendo. ¿Tocino o tosiendo? ¡Quítalos! ¡Jajaja! ¡Parece tos! ¡Míralos! Sabes, una niña que.. ¡Una piña, Yupa, Yupa! Una vez, tenus 17, el perro su pepinto... Estos güeyes... ...están pen... ...dira nomás... ...me ando ahogando por algo... ...no... ...dira nomás... ...tómate un jarabe... ...un jarabe de... ...o un tequila, ¿verdad? ...da mejor que me tome un tequila para que se me quite esta pinche roboquera... ...ira estos güeyes... ...ese es el pinche whatever y es otro pinche güero... ...ira nomás... ...estos güeyes... ...están en calzones... ...y se pusieron... ...se pusieron un pinche montón de cartoño... ...ira los también boludos... ...estos güeyes... ...están pendejos... ...ira los... ...es de 3 minutos... ...así que no tenemos que sufrir mucho con estos pinches güeyes... ...vegan los... ...son cabrones... ...jajaja... ...chínganle, chínganle cabrones... ...que échenle a estas ganas... ...ahorita vamos a ver otro... ...a ver si nos da tiempo... ...el aburrimiento... ...más bien digo... ...el programa este... ...para que... ...no se nos aburra el público... ...porque... ...yo sé que a veces los videos pueden estar aburridos... ...mira por ejemplo... ...estos güeyes ya me cansaron... ...pues el show... ...está divertido... ...luego lo pueden encontrar... ...vayan al canal de Werave Tomorrow... ...y ahí lo pueden encontrar... ...aunque tiene un montón... ...tiene 238... ...para que se dan cuenta... ...entonces... ...vamos a ver... ...mira la luz... ...jejeje... ...jeje... 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 ...estrellada... ...estrellada... ...mira nomás... ...quebrones... ...a ver... ...mira... ...ya acabaron... ...ya güey... ...ya corta... ...jeje... ...esos güey... ...y tenían una de otras... ...vamos a ver uno más... ...a ver qué sale con estos... ...los niños de campo... ...vamos a ver... ...ese también parece que es de... ...este... ...guero de tu morro... ...así es... ...vamos a ver... ...otro... ...estos son los más viejitos... ...tenemos en mayo 14 de 2009... ...te imaginas hace dos años... ...exactamente dos años... ...de que los publicaron... ...bueno nomás... ...estos videos no se son muy populares... ...aunque siempre... ...de todos modos... ...277 mil... ...267 millones... ...mil... ...267... ...mil... ...mira nomás... ...que es esto... ...oh... ...Ware Ever Tomorrow... ...hizo una copia... ...no pues... ...ay... ...Ware Ever Tomorrow... ...este no es original... ...tuyo... ...que paso... ...ah pinche... ...Ware Ever Tomorrow... ...creo que es en... ...frances o en chino... ...no se que chingados... ...aquí está otra vez... ...Ware Ever Tomorrow... ...con 443... ...662... ...víos... ...a ver vamos a ver... ...ya sus escritores... ...hace dos años... ...toda la promoción... ...toda la promoción... ...de esos 300... ...exactamente... ...oilos... ...que tenemos... ...hasta el día de hoy... ...muchas gracias... ...a todos... ...que han estado en RedTube... ...con nosotros... ...todos nuestros videos... ...estamos en el 2009... ...estos cabrones... ...como sea en dos años... ...lograrán un montón... ...de suscriptores... ...con las pinches tonterías... ...que hacen... ...y se puede ver... ...la calidad está como... ...la mía... ...de las cámaras... ...mira por ejemplo... ...la mía... ...tengo cuenta en RedTube... ...redTube... ...una cuenta en RedTube... ...es de pornografía... ...cabrones... ...de YouTube... ...de YouTube... ...de red tube... ...de red tube... ...de red tube... ...redub, ¡es una de pornografía! ...sí tiene los juelles... ...es un pendejo... ...los dos juelles... ...muchas gracias a todos... ...por lo que nos han dado... ...y... ...promocion... ...estétera, etcétera... ...commentarios... ...comentarios... ...a el que estaba para el del pene... ...paos los de los pene... ...de la pena... ...oh... ...de la pena... ...el de la pena... No, de la pena de muerte de los... Tu dijiste pena, de ver pena Estos güeyes están pendejos Ajá Pena Jajajaja En dos años... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos nuestros suscriptores? Vamos a ver, ¿veemos otro? Cuando te pasa el güey Los views, la promoción A verlo Y vamos a agradecerles a algunos No podemos también decirles a todos Oh, les voy a mostrar el de los primeritos De Red Bull Este es uno de los primeros Para eso es bien fácil Vamos a ver... Hola ¿Tienes chico en Red 2? Red 2 Estos güeyes siguen mentorando Red 2 No manches ¿Tienes cuenta en Red 2? No, 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 no tengo cuenta en Red 2 ni que me subiera ahí Todos los días Me voy a estar masturbando en el cuarto De mi papá ahí con Con su sillón ese que está así como acolchonado güey Jajajaja No güey, no, no te vas dando muchos detalles Porque entonces si no te voy a creer Que rico, eh ¿Ya ves? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos los suscriptores de YouTube? 300 Muchas gracias por todos los comentarios, las views, las promociones que han dado En los videos de Gabo y mía Es muy difícil pues agradecerles personalmente a todos Y agradecerles el güero A ver A ver Suscríbanse al penechico.com Suscríbanse al penechico.com Red 2 ahí ve Jajaja 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 Un poco de minerito Y empezó a comprar más equipo Más 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 caro Y más mejor Y ahorita Ahí está el whatever tomorrow Están jugando Creo fútbol o ese que chingados ¿De seguro? Creo que sí Algo así El video es de 1.51 Así que no vamos a sufrir mucho Pues que si no entendemos Míralo Están jóvenes Están morros Este fue en noviembre Déjenme darle la fecha miren Para que vean 23 de noviembre de 2007 Cuando Ya sea cuando lo subieron Wow 2007 Ah caray Ya van a ser casi 4 años 3 años y medio Miren Se va a tomar un Red Bull Míralo Uh No Y aquí se lo toma Seguro va a meter los pichos Y goles Trabaja con la pichos pelota Como si fuera Un yo-yo Míralo 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 Ah este tos no se le quita hombre Míralo Red Bull Ahí está el whatever tomorrow otra vez Ya ni se como se llama este wey Como se llama ya ni me acuerdo No se como se llama Pero Orly 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 Míralo Míralo Aquí no tiene la musiquita que dice Tururu Tururu Míralo 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 Este lo acaba de publicar en junio 24 de 2011 Míralo 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 Míralo